mil pesos mexicanos a tratar a negociar dice que está pidiendo dos mil quinientos pesitos, miren dieciséis baros, miren un bonito becerrito, raza tipo Hull, las bonitas becerras bienvenidos a otro nuevo video para el canal, nos encontramos aquí en la plaza ganadera de San Miguel Villa de Etla, los días miércoles de cada semana ya tenían un ratito que no habíamos venido por aquí, como un mes y medio creo más o menos, miren estamos aquí en una corraleta con muy bonitos animales, animales de primera vamos a andar grabando aquí los becerros unas vaquillas, unos toretes por ahí a ver si encontramos por ahí también unas vaquitas lecheras que nos estaban encargando miren, aquí estamos en la corraleta con estos bonitos animalitos nos estaba comentando el compa que estos rojitos, ese que están viendo ahí ese de allá, hay otro por ahí son tipo Beef Master miren, tipo Beef Master los bonitos animalitos unos becerritos ahí chulones más o menos de unos 7, 8 mesecitos aproximadamente es lo que le calculo estos animalitos en el colorcito rojo que los caracteriza caracteriza a estos animalitos miren, se dan cuenta el tipo animal y este pues es un sardito negro de las razas cebuinas luego se le ve pues la jiba el tipo de color muy característico de los sardos negros dice el compita ese, ese y ese son tipo Beef Master y otros que andan por ahí dice el compa que los becerros en toda esta corraleta andan desde los 11,500 a 13,500 pesos mexicanos claramente pues a tratar a negociar por ahí un poquito esos son los precios que rondan estos animalitos también nos comentó que trae unos tipo tipo Angus ese miren es un tipo Angus hay otros por ahí que vi miren creo que ese ese negrito que está ahí también es tipo Angus miren y traen claramente los sarditos negros miren miren traen unos sarditos negros como aquellos unos muy bonitos que pues es un color pues que que pues mucha gente les agrada ese tipo de color miren muy muy atractivo el tipo de color del sardo negro cuando crecen se ven los toretes los toros pues muy bonitos muy chingones miren pero ahí está miren ahora sí que por primera vez he visto que que traen este tipo de animalitos esta raza miren están chulones muy bonitos recuerden que el Beef Master es una raza pues un tanto cárnica miren ahora sí carne y por supuesto miren ahí están los los cebuinos también de las razas cebuinas los bramitan y los sarditos negros miren ahí vamos a enfocarlos bien vamos a enfocarlos bien y chulito y para que ustedes los vean claramente ahí en pantalla voy a poner el número telefónico al compa para aquel que te interesa si te interesan algunos animalitos de estos pues le puedes regalar una llamadita a los compitas miren miren la chulada animalitos ese que está ahí es un tipo Angus miren tipo Angus ese negrito que pueden ver ahí espero se pueda ver bien el animalillo miren tipo Angus en esa raza los beatmaster vamos a grabarlos ese también miren tipo Angus miren tipo Angus y los sarditos miren una chulada animalillos una chulada animalitos miren y los bramita gris miren los braman gris miren están bien muy muy bonita calidad animalitos se ven bien parados tienen buenos aplomos buena este bueno así que yo le digo papada esto miren así que al cuello buena oreja buen parar de los animalitos recuerden los precios más o menos claro va dependiendo del animal la raza el tipo animalito pero me comentó el compa que desde 11.500 pesos en adelante hasta 13.500 aproximadamente aproximadamente ya es cosa de que pues tú preguntes preguntes en cuanto en cuanto te deja estos animalitos por ejemplo miren este este que chulón esta miren que chulón pura pura calidad y por ahí mañana en otro video por ahí vamos a grabar unas bonitas becerras que trajeron por ahí los compitos miren en raza y como les comentaba por ahí en otros videos aquí en esta placita van a poder encontrar también esos animalitos los burritos que están viendo ahí atrás los caballitos miren y a veces también entran algunas bulitas miren ahí vamos a grabarlos tantito no olviden suscribirse a mi canal de youtube darle me gusta al video compartirlo con sus amigos y de igual forma en mi página de facebook si me estás viendo en facebook darle me gusta o seguir a la página y ya que con eso pues me apoyas a que pues yo siga haciendo más de este tipo de videos y pues que también a promocionar las plazas promocionar las plazas apoyando por ahí a la economía local miren estos animalitos esos burritos andan en más o menos cinco mil seis mil pesos aproximadamente eso es ya en lo que algunas personas te piden por estos animalitos miren por esos animalillos hay unos animalitos muy bonitos muy chulos aquí visto que algunas ocasiones traen pues animales burros que agarran las yeguas oficiales o manaderos como les dicen por ahí miren ahí están las preciosas burritas como les comento andan en seis mil pesos seis quinientos hasta siete mil pesos te piden a veces por animalitos de estos pues pero pues va va dependiendo ¿no? de que de la calidad la edad del animal que es lo que sepa hacer y pues el tipo de raza y miren este este potro dice dice el compa que está pidiendo seis mil quinientos miren seis mil quinientos pesitos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poquito dos salvos luceros en la frente miren en un colorcito como alazancito ¿no? yo lo veo medio colorado pero será por lo oscuro y los lentes pero miren ajá más o menos este es el colorcito que claramente pues ahora que crezca un poquito pues va a cambiar un poquito la tonalidad del color del manto seis mil quinientos pesitos trescientos veinticinco dólares americanos hay para la gente que nos venga en Estados Unidos y de otros países de altura estará como de uno uno treinta más o menos uno veinte uno treinta aproximadamente a la cruz y racita están unos bonitos becerros recuerden que esta estas racitas son este animales ganado lechero ¿no? si no me equivoco este es como el Holstein torito americano ¿no? suicito ah suicito y este es tipo jersey ¿no? ahí está tipo suicito y un tipo jersey dice el compita que por el parcito de estos animalitos está pidiendo trece trece mil pesos trece mil pesitos mexicanos vienen saliendo a razón de seis mil quinientos pesos mexicanos cada uno de esos animalitos miren una es una desparacitación ahora sí que son para seguirlos criando creciendo ¿no? así es miren más o menos una desparacitación y una de vitaminas igual vitaminadas miren sí ahora sí que con una una desparacitadita y una vitaminada ya los mete uno a a comer chingón alfalfa o alimentito ¿no? se ponen ahora sí que buenos ¿no? ponen chingones miren miren racita como les he comentado en otros videos por ahí miren si se vienen a esta plaza y claramente que hay que llegarle temprano miren vas a poder encontrar animalitos como estos desde cuatro mil pesos dice aquí la patrona miren desde cuatro mil pesitos mexicanos lo que son más o menos unos doscientos dolaritos americanos miren en ese tipo de raza ganado que pues es ahora sí que es para la leche ¿no? animalitos ahí miren desde doscientos dolaritos cuatrocientos perdón cuatro mil pesos mexicanos a tratar a negociar ¿seiscientos once? sesenta 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 ¿con nueve cincuenta y uno? vale ya racita nos encontramos una burrita por aquí dicen los compitas que está en cinco mil quinientos pesitos mexicanos lo que son más o menos doscientos setenta y cinco dólares americanos ahí para la conversión para la gente que nos ve en otros países miren cinco mil quinientos pesitos aquí animalito creo que ya ya lo meten a la chamba ¿no? ya de trabajo de chambita dice miren hay más o menos a la cruz tendrá uno uno quince de ocho años ocho años de edad miren dice que ya al cien de chamba de trabajo dice aquí el patrón miren ahí los seguimos invitando a que se venga a dar su vueltecita aquí a la plaza de san miguel en la entrada de san miguel villadetla miren los días miércoles de cada semana claramente si llegas temprano puedes encontrar buenos buenos animalitos y buenos precios miren miren racita aquí el compita trae una bonita burrita dice que está pidiendo dos mil quinientos pesitos miren lo más baratito en estos animalitos que he visto que he encontrado miren dos mil quinientos pesitos son ciento veinticinco dólares americanos miren baratito y está tiernita no tiene ni un año le pongo por ahí que no tiene ni un año el animalito miren dos mil quinientos y por la yegua y el ya están vendidos ya están vendidos como en cuánto más o menos están para referencia pero miren más o menos yo le pongo que por esos animalitos por este te estén pidiendo unos cinco mil pesos cinco o seis mil pesos dependiendo por la yegua igual unos siete ocho mil pesos así van los precios pero claramente que pues va a depender de la edad del tipo animal que es lo que sepa hacer y todo eso miren aquí en la plaza aquí en la placilla miren y miren aquí está otra burrita miren se ve de buen tamaño más o menos uno veinticinco uno treinta la cruz miren de buen tamaño la burrita miren está chulita por una de esas más o menos andan unos cinco baros cinco o seis mil pesos unos de doscientos cincuenta trescientos dolaritos americanos miren hay para referencia una chulada de becerros miren una chuladita de becerros están los tipo tipo bramita miren tipo bramita nada más que miren este tipo animal es engordado no sé si pueden ver el casco es de pesebre el animalito miren está chulón está engordado miren este ahora sí que lo ocupan ahí lo van a ocupar para la carnicería no aquí está su parejita también miren ahí está otro del ahora sí que el mismo color pareciera que fueran hermanos miren mismo colorcito este andará más o menos en unos trescientos cincuenta kilos aproximadamente aproximadamente unos trescientos cincuenta a cuatrocientos kilitos sin exagerar esos animalitos están los becerritos en la raza Holstein dice el compita que por esos animalitos están pidiendo cuatro mil pesitos mexicanos cuatro mil pesitos mexicanos que son ahí aproximadamente unos doscientos dolarucos americanos miren doscientos dolaritos cuatro mil pesitos americanos ahora sí que baratito baratito de las cosas pues más baratas que encontramos aquí de los animalitos más baratos que encontramos aquí en la plaza en el baratillo miren chule animalitos rosa Holstein ganado lechero ganado lecherito cuatro mil cuatro mil pesitos mexicanos doscientos dolarucos miren miren y por la vaca esta miren ahí está la vaca ganado lechero hay para la gente que nos estaba preguntando pero este animal ya es este ahora sí que engordado ahora sí que ya está destinado para pues para la carne no por un animal de estos dicen los compas que te están pidiendo veinticinco mil pesos veinticinco mil pesos que son más o menos mil doscientos cincuenta dólares americanos miren ahí está está bien grande la vaca y traen este una becerra tipo angus también dicen los compitas miren esa becerrita esta ternera miren tipo angus está el animalito miren por un animalito de estos dicen los compitas que están pidiendo ahí trece mil pesos miren trece varitos trece mil pesitos mexicanos a tratar a negociar más o menos son seiscientos cincuenta dólares americanos miren miren la voy a grabar bien miren ahí está ahí está el animalito miren ahí está tipo angus dice el angus negro miren por estos cruzaditos con charol miren tipo charol cruzaditos con charol es igual ganadito pues un poquito pues más cárnico dicen los compitas que por estos esta es una becerrita son dos becerras están pidiendo siete mil pesos siete mil pesos cada uno de los animalitos son trescientos cincuenta dolarucos americanos miren trescientos cincuenta dolaritos americanos aquí en la plaza ya saben si te quieres dar tu vueltecita encuentras algunas racitas como esas hace rato también por ahí encontramos algunos becerros tipo beef master y angus miren trece mil pesos siete mil pesos cada uno de estos animalitos trescientos cincuenta dolaritos americanos miren esa esa ternerita miren dicen dicen los compitas que por eso están pidiendo dieciséis mil pesos mexicanos dieciséis mil pesitos mexicanos vamos a tratar a negociar por ahí un poquito pero miren miren esa esa calidad del lomo esa anca que tiene esa bonita becerra miren una chulada miren ahí para que ustedes la vean bien miren dieciséis baros miren vienen siendo más o menos ochocientos dólares americanos por ahí miren ochocientos dolarucos también está esta bonita yunta miren de unos ahora sí que unos toros prietos por aquí miren dicen los compitas que la yunta está en treinta y ocho mil pesos mexicanos a tratar es este toro y aquel de allá miren esa es la yuntita de los dos toros por los dos toros están pidiendo treinta y ocho mil pesos mexicanos pues a tratar a negociar un poco tanto retones todavía están un poco pues no están tan viejos no tan tan tiernos ahora sí que yuntas de trabajo de chamba por ahí miren vamos a a verlos bien a grabarlos bien por aquí miren treinta y ocho varitos vienen siendo pues más o menos unos mil mil cuatrocientos dolarucos americanos no 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 mil novecientos dólares aproximadamente si no me equivoco unos mil novecientos dolarucos americanos esa es la yuntita granja las marías francisco méndez por aquí también está otro lotecito de becerros miren dice el compita que estos están desde nueve desde nueve mil pesos a doce mil pesos por ejemplo este tipo bramita gris miren tal el tipo bramita gris desde nueve a doce mil pesitos que son desde cuatrocientos cincuenta dólares a seiscientos dolarucos americanos miren tal ahora si que los bonitos becerros bonitos becerros este es un tipo tipo sardito por el tipo de color miren tal los animalitos ese es otro igual tipo sardito miren hay unos tipo cruzaditos como con suicito miren tipo suicillos en ese estilo cruzaditos miren estos son los de a nueve mil pesos nueve mil pesitos mexicanos a tratar a negociar por ahí un poquitos los precios recuerden aquí en la plaza siempre pues son a negociar no se tratan por ahí un poquito desde nueve varitos hasta los doce mil pesitos mexicanos una chulada de mulita miren de estos animalitos les digo que se encuentran aquí en la plaza miren un machito y una hembrita miren están las mulillas aquí en la plaza entran entran algunas de vez en cuando muy raro que se vean pero si entran hay para la gente que a veces pregunta que donde encuentra uno animalitos pues miren si es una placita donde encuentras animalitos de estos y también se ven bastante de estas razas miren ganado pues un poco lechero miren es un toro y algunas vacas por ahí miren ahora si que las vacas pintas y becerros los bezarritos pues son baratos de esos que se ven ahí no te piden muy caro porque pues como es ganado que lo ocupan para la leche la gente pues les interesa más la leche así es que sacan los becerros pues los destetan en menos tiempo y por eso también el precio son un poco pues también más tiernos también para que los acabes de seguir criando pero miren muy bonitos muy bonitos mularcitos una hembrita y un machito otro lotecitos de becerros miren por ahí si te quieres venir a dar tu vueltecita ahí para que vengas a a checar y ahora si que agarrar el que te guste el que te convenga dicen los camaradas dicen los camaraditas que andan desde 8 a 9 mil pesitos mexicanos al trato desde 400 a 450 olarucos americanos miren ahí para que los vean ustedes bien que se vean ojalá se puedan ver bien en el video miren los bramita en gris miren bramita hay unos tipo picaditos ahí con suizo miren desde 8 a 9 mil pesitos miren aquí nos encontramos las ahora si que las vaquitas americanas no las tipo holsen y algunas tipo jersey miren ganado lechero ahí para la gente que nos estaba preguntando miren están las bonitas vacas talote de vacas miren unas terneronas y unas pues ya unas vacunas ya grandes no ya de varias crías miren ahí hay para la gente que nos estaba preguntando si hay de estos animalitos en la plaza miren hay hay bastantitos hay variedad ya que esto se debe a que pues estamos en una zona pues donde se elabora el queso no el queso el quesillo y pues por eso hay de estos animalitos aquí en la plaza miren ahí están las vacas los precios los precios rondan dependiendo no hay veces en que encontramos ya las vacas de esas grandes ya para desecho hasta en 12 mil pesos pero cuando es es más o menos una una ternerona ahí te puede costar unos 15 16 mil pesos más o menos unos 800 hasta unos 900 dólares te puede costar miren unas tipo suizonas también unas cruzadonas ahí con suizo miren también también encuentran diferentes racitas miren ahora me va el compa miren ya se lleva los burritos un poquito becerrito raza tipo holsen dice aquí la patrona que está pidiendo 4 mil 500 pesitos 225 dólares americanos ahí para la conversión miren muy bonito está de buen parar ahora sí que estructura miren bien ancha ahora sí que atendiéndolo creciéndolo un poquito se va a poner muy bueno muy bonito miren el becerrito miren está chulito chulón igual traen otro por ahí del mismo precio creo mismo precio traen otro 4 mil 500 pesitos están las bonitas becerras cruzaditas con con suicito miren suicillo y el ganado cebuino ganado cebuino que sabemos que comprenden varias razas el brauman y todo eso miren dice el compita que estas miren de este tamaño ya están ahora sí que ya están chulonas ya están grandes más o menos aproximadamente de un año de edad aproximadamente de un añito de edad están en 11 mil pesitos miren 11 mil pesitos 550 dólares americanos miren esa está muy bonita muy chulita están los animalitos miren están de primera y ahora sí que ya casi otro poquito ya las empieza a picar el toro otro poquito miren si más o menos estarán como de un año pasadito de un año año y algunos meses miren ya chulonas más o menos de unos 250 kilitos aproximadamente aproximadamente le pongo que estén como de unos 250 kilitos 11 mil pesos mexicanos 550 dolarucos americanos dice aquí el patrón miren vamos a grabarlas para que ustedes las vean las chequen bien estos bonitos animalitos miren tan chulonas trae varias becerritas esa también es una becerrita estas creo que la mayoría son becerras miren ahí las pueden ver bien ustedes miren las becerras están de primera unas tipo suicidas miren tipo suicidas miren tan chulitas ahora sí que de película miren esta esta que tal está miren chulonas ya casi ahora sí que están para que las pique el toro para que las agarre el toro y ya empieces a hacer tu rebaño ahí tu tu ato de pura pura calidad pura chulada miren y los más pequeños en cuánto andan esos están las becerras de siete y medio esas miren de siete y medio las becerras las más baratitas de ese de siete y medio son un poco más pequeñas por eso el precio miren son un poquito más pequeñitas por eso el precio muy muy buen precio de los mejores precios que encontramos aquí en la plaza miren puro animalito chulito bonito miren las terneritas chulonas ahí recuerden desde siete a once mil pesos desde siete quinientos a once mil pesos mexicanos pues creo que los precios se tratan por ahí un poquito se pueden tratar por ahí un poquito dependiendo claramente que si le agarras varios animalitos aquí al patrón miren con esto me despido de este video aquí de la plaza de San Miguel Villa de Etla Oaxaca México para el mundo camaradas no olviden suscribirse a mi canal de YouTube darle me gusta al video compartirlo con sus amigos de igual forma en mi página de Facebook darle me gusta o seguir en la página recuerden yo soy Hunter Vlogs y nos vemos en un próximo video y nos vemos